Para canciones del sur, para corridos del norte De Reynosa hasta Tijuana, nadie le teme a la muerte Y ahí traigo este corrido, va dedicado a un valiente Cayó en una emboscada, como han caído los grandes No le dieron tiempo a nada, fueron barrios los cobardes Que a sangre fría y mansalva, han muerto Romano Vázquez Este penal de la Loma Un tiempo fue prisionero Tal vez por miedo o envidia, un soplón le puso el dedo Por miedo que le temían, querían quitarlo de medio Hay un saludo para la familia Martínez También los riches tejanos, Agumaro conocieron Las grandes bandas de narco, a su cabeza pusieron En dólares subo el precio, y a muerte los sentenciaron En Reynosa lo mataron, por miedo dice la gente Y donde lo sepultaron, fue en la tumba de su padre A él también lo mataron, en una forma cobarde Adiós Rivera del Bravo Cantando ya me despido Ya mataron a Gumaro, ya pueden andar tranquilo Los riches del otro lado, y todos sus enemigos